Créeme, el sofá no es tu amigo, representa todo aquello que no deseas ser, es más, representa aquello que no le desearías ni a tu peor enemigo, el despojo humano, la pereza, representa todas las grasas saturadas que campan a sus anchas por tus carnes, pero dime, ¿acaso te vas a dejar vencer por unos gramos de espuma bien acolchada? 4, 3, 2, arriba, quítale el polvo a tu mochila y a tu espíritu ganador, vas a quemar esa grasa que te incordia cada vez que la ropa te aprieta, tu esfuerzo se va a convertir en músculo, tu sudor en conquistas, tus flexiones en honor, un cambio en tu vida está a punto de suceder y nadie lo va a poder parar, tu autoestima va a subir más que el Apolo 11, hoy es el día en el que dices basta la flacidez, a los pantalones que no cierran, a meter tripa en las fotos, basta a pasear la mochila del trabajo a casa sin llegar a utilizarla, dale fuerte, hoy puedes con el spinning, el pilates, el body pump, incluso con el stretching, hoy puedes con todo, arriba